Salete, tal Salete, tal Salete, tal Tú sabes que este es mi ciudad You need to be inside La Habana No one knows who you are Get out of my way Away Abre camino que llegó el Rey Your time is gone here Ya tú terminaste aquí You need to disappear Desaparece Cause I can smell the fear When I fight for me Vengo del monte y voy pa' la ciudad Como era chiquitico me decían el igual Vengo del monte y voy pa' la ciudad Si no te quita el medio no va a quedar na' Vengo del monte y voy pa' la ciudad Como era chiquitico me decían el igual Vengo del monte y voy pa' la ciudad Si no te quita el medio no va a quedar na' Esto es cara a cara y de hombre a hombre A mí ya me conoce la Habana en mi nombre Con mis tres guerreros yo vengo del monte Siempre están conmigo No importa ni cuándo no va a quedar na' No importa ni cuándo no hay hombre Voy a soltar a el agua pa' que me limpie el camino Pa' que me separe enemigo de amigo Ogún ocho si los traigo conmigo Y si tú no te quita van a acabar contigo Arranca, oye Oh, yeah Don't stay for my life Don't stay for my life Watch out, watch out, todo el mundo pa' atrás No one can hold me there Uh-huh To be my way I see No way Vengo del monte pa' pelear You know you can't fight Fuerzas oscuras te van a arrastrar Three walkers by my side O con ocho si en el walk Too late to run and hide The town is mine Tú no te me vas a escapar, la vara dice Vengo del monte y voy pa' la ciudad Como era chiquitico me decían el igual Vengo del monte y voy pa' la ciudad Si no te quita el medio no va a quedar na' Vengo del monte y voy pa' la ciudad Como era chiquitico me decían el igual Vengo del monte y voy pa' la ciudad Si no te quita el medio no va a quedar na' Vengo del monte y voy pa' la ciudad Como era chiquitico me decían el igual Vengo del monte y voy pa' la ciudad Si no te quita el medio no va a quedar na' Vengo del monte y voy pa' la ciudad Como era chiquitico me decían el igual Vengo del monte y voy pa' la ciudad Si no te quita el medio no va a quedar nada No, bro, ya tú sabes lo que hay Hasta aquí llegamos Tienes que entender que en un gallinero no puedo dar dos gallos, compadre Y esto es mío, este es mi territorio Aquí tú no te puedes meter, compadre, porque si te caes Te tumbo, dale Tengo del monte y voy pa' la ciudad Como era chiquitico me decían el agua Vengo del monte y voy pa' la ciudad Si no te quita el medio no va a quedar nada Vengo del monte y voy pa' la ciudad Como era chiquitico me decían el agua Vengo del monte y voy pa' la ciudad Si no te quita miedo no va a querer na' Vengo del monte y voy pa' la ciudad Como era chiquitico me decían deleguar Vengo del monte y voy pa' la ciudad Si no te quita miedo no va a querer na' Vengo del monte y voy pa' la ciudad Como era chiquitico me decían deleguar Vengo del monte y voy pa' la ciudad Si no te quita que yo no va a querer Esto es lo que hay con sorte Así que arranca Por si no lo entendiste Tienes que irte Pírate Esto es mío Tú no lo entendiste, ¿no? Llegó La Habana La Habana Así que camina y coge lo tuyo, mira Dale La Habana La Habana